Hay un texto de Torres Baudet explicando sobre esas protestas, a ver si no lo tienes, el texto de Torres Baudet, para que lo suban a las redes. Sí, porque se equivocó el gran filósofo alemán, cuando aseguró que la historia no se repite, aunque decía que se repetía solo en su versión caricaturesca. Y sí, se repite la historia, aunque sea en versión caricaturesca. ¿No lo tendrás? Nada más para que quienes quieran conocer la historia de cuándo se decidió entregar los libros de texto gratuito. Antes los padres tenían que comprar los libros y eran libros hechos en función del pensamiento conservador de entonces. Y había también el negocio de los que imprimían los libros. Entonces, cuando se decide de que se van a entregar los libros de manera gratuita, libros de texto, se genera un movimiento. Y van a encontrar también que hay lugares en donde se protesta incluso. Me acuerdo que en ese texto se habla de que cuando va el presidente López Mateos a un estado. A San Luis, ¿no? A San Luis, ¿no? No, 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 creo que a Guanajuato. A ver, a ver, pásale. A ver, pásale, pásale. ¿Pásale? Adelante, 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 a ver hasta ahí. Este fue el comité que se creó para la elaboración de los libros. Alí Chumacero, Luis Garrido, René Capistrán Garza, Andrés Enestrosa, Francisco Monteverde, Rubén Salazar Mayín, Jesús Silva Gerso, Alfonso Tejada, Julio, sí. Julio Torres, ¿verdad? Y Artemio del Valle, Arispe. Este, a ver, adelante, mire, lo que se decía. Este Monterrey. Seguramente que ahí estaban los juncos de antes. Ciertos sectores consideraron propicio el momento para que los padres de familia manifestaran su indignación. ¿Sigue adelante? ¿No lo querían distribuir? Ah, miren, este es... Durante el viaje que hizo a León en enero de 1963, el presidente López Mateos, para inaugurar la ciudad deportiva del estado de Guanajuato, el presidente se vio asediado por niños que obedecían consignas de críticos invisibles, o sea, de los que tiran la piedra y esconden la mano, muy propio de la hipocresía, ¿no?, de la derecha. Ostentaban en su cartel esta frase cínica. Mira, el texto único es una vergüenza para México. ¿Qué intentaban con esa injuria? Acusarnos de hacer, dice Torres Bodet, una esclavitud mental, la que según sus ocultos guías estábamos imponiendo a los escolares mediante el reparto de los libros de texto gratuitos. Y ahí contestó el presidente. Lo que es una vergüenza para México, contestó el presidente, es que las fuerzas oscuras que no dan la cara se valgan de niños para decir un pensamiento que no tienen el valor de expresar. Pero todo el texto es muy bueno y al final se logró. En bien de la educación pública, la entrega de los libros a principios de los años 60 del siglo pasado, desde entonces se creó la Comisión de Libros de Texto Gratuito. Y sí, Martín Luis Guzmán fue el primer director de la Comisión de Libros de Texto Gratuito. Ahora, pues se está haciendo una revisión de los contenidos de los libros, ya no los están haciendo. Porque también en esto, además de los grupos conservadores, se oponían pues los que imprimían los libros, porque eran los que tenían el negocio, los libros que vendían. Y cuando se decide entregarlos de manera gratuita, pues todos estos grupos se inconforman. Aunque ahora la queja es porque no se conoce el contenido, ¿no?, de los libros. Sí, pero es en el fondo lo mismo. O sea, si hacen ustedes la investigación sobre quiénes se oponen y quiénes están promoviendo los amparos, van a encontrar que es exactamente lo mismo. Por eso sí recomiendo el texto de Torres Bodez para conocer lo que sucedió en ese entonces. Por eso la historia es la maestra de la vida, decía Cicerón. Quien no sabe de dónde viene difícilmente vas a ver hacia dónde va.